El paso a la profesionalidad de personas mayores, que sólo cantaban en la intimidad de las veladas familiares y en las celebraciones domésticas, fue un hecho que se produjo con cierta frecuencia entre las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo. Hoy esta circunstancia es impensable, ya que cualquier joven puede acceder sin demasiada dificultad a los circuitos comerciales que actualmente se establecen en el flamenco. María la Perrata es un claro ejemplo de esa coyuntura, como fueron con anterioridad los de Juan Talega, Tío Borrico, Tía Nícala Pirignaca o tantos otros que comenzaron a mostrarse públicamente, animados casi siempre por sus parientes y amigos, ante las buenas perspectivas que se les ofrecían en una época de revitalización del flamenco y las posibilidades de emprender una carrera con éxito a pesar de la edad. Nunca es tarde. Por otro lado, estos personajes, diremos de aparición tardía, nunca defraudaron. Antes, al contrario, ofrecieron formas musicales y expresivas inéditas que fueron bien recibidas y que, al integrarse ellos mismos a la dinámica profesional, enriquecieron el panorama flamenco de entonces, refrescándolo con nuevas, viejas aportaciones. Muy positiva fue la incorporación de estos entrañables y veteranos artistas que, como María la Perrata, a la que vamos a ver a continuación, nos legaron un repertorio de lo más gratificante para el arte flamenco de entonces y de siempre. Cuando una mujer que es gitana, cuando una mujer que es artista, cuando una mujer que anoche a las cinco de la mañana estaba rodando un programa para televisión que ha venido aquí también esta noche para perseguirla, para seguir chupando su arte, el programa Rito y Geografía del Cante, vamos a ponernos en pie a recibir una madre gitana, María Fernández La Perrata. ¡Gracias! 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 en la familia a salir ya al público? Pues este paso fue que me hicieron, cuando me hicieron el homenaje aquí en La Caracolá, ya la gente me conocieron más y ya mi Juan y mi Pedro pues ya me hicieron ellos que yo grabara y grabé un disco con mi Juan y después he hecho dos solas. ¿Y a Bernardo a su marido le gustaba que usted cantara en público? No, no le gustaba, nunca le gustó, pero ya mis hijos lo quisieron que yo, para que se quedara algo por aquí cuando grabé dos discos, digo tres. María, ¿qué diferencia encuentra usted ahora mismo entre los cantes que hacía usted en familia antes de salir al público y los que hace ahora? ¿Ha habido alguna cosa? Pues antes, cuando más joven me parece que yo tenía más fuerza y... pero ahora me parece que canto un poquito más puro, ¿no? ¿Qué puede decir Pedro, tú, que lo has escuchado en las épocas? Yo puedo decir eso mismo, que ahora canta más puro, pero yo quiero que recuerde ella a su niñez. Mi niñez cantaba, tenía una voz muy bonita, un leco, un flamenco y cantaba por fandango, que entonces lo que se cantaban era por fandango, por bolería, cantaba por fandango, que iban los gitanos de Utrera, me acuerdo el padre de Bambino, y muchos gitanos, iban todos los días escuchando cantar a mi hermano y a mí, porque entonces había tantas fiestas, tanta alegría, y todos los días estábamos de fiesta. Y cantaba eso, que tenía mucha fuerza, que no... Yo me parece que cantaba muy bien. ¿Le costó a usted mucho trabajo cantar en público por el primer mes? Sí que me costó, pero la primera vez que fue aquí en Lebriger no me costó tanto trabajo, pero cuando fui a los festivales que he ido por ahí sí me cuesta trabajo. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no Corazón Ay, cómo llamarme 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 No sé si luna hay entre ellas. No sé si luna hay entre ellas. No sé si luna hay entre ellas. No, yo escuchaba a mi padre, que cantaba muy bien, escuchaba a mi madre también, y de ahí salí cantando música. Y como me casé tan joven, pues ya me vino a Lebrija y mi marido no quiso que yo fuera artista. ¿Cuál es el antecedente artístico de esta familia, de la familia de los Perrates? Pues nosotros, la Merced de la Sarneta, era familia de mi padre. Rosario Larco Lorao también era familia de mi madre. Y de ahí cantábamos, como cantaba mi padre, mi madre, mi sobrino. Me parece que toda la familia, porque los Jiménez también cantan... Manolito Jiménez, que es primo mío. Casi todos los Dutreras que cantan son familias mías. ¿Y hay alguna diferencia entre los cantes que hacían estos, el Pinini, la Sarneta, que por ejemplo los que hace usted ahora? Bueno, yo me parece que el cante de Pinini es distinto, ¿no? Porque hace mucho tiempo que murió y están sus cantes por aquí. Y los cantes de nosotros, como te he dicho de mi hermano, te digo de él, que yo me parece que canto distinto a todas, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Sostiene la triana, que sostiene la triana. Sájacito y los remedios de Dios y el barrio la costellana. Amén. 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 Mendiña Cama, Aragón, ey, ya la venía para atrás. Ay, dulce melona, ay, dulce melona, y esa melona es dulce, la sandía colora. Ay, tú me la pones con maña, ay, tú me la pones con maña, ay, piercita polao, calle que ponga y trope que seguirle callao. ¡Ale! ¡Alegría, mi paz, arónale! ¡Alegría, mi paz, arónale! ¡Alegría, mi no, reina suelto! 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 Sus hijos son artistas los dos, Pedro es guitarrista y Juan es cantado. ¿Lleva algo, Juan, de este tipo de cante que hemos hablado antes? Pues yo me parecía mi Juan cuando empezó, cantaba las cosillas que me escuchaba a mí, pero ya mi Juan ha ido creando y... Juan, ¿tú tienes algo de tu madre en tu cante? ¿Notas que tiene algo de tu madre? Al tener su sangre pues tengo parte de su civilidad artística y los primeros pasos y las primeras cosas que escuché desde mi niño, desde que fui pequeño, pues fue las cosas de mi madre. Claro que la vida uno va cambiando, te hace cambiar, te hace trabajar y está continuamente en él. Y entonces ya vas echando otras formas de pensar y de cantar o de trabajar y lo que sea. Sí, así fue. Sí, así fue. En un duende, color moreno, quien lo canta se duele. En un duende, color moreno, quien lo canta se duele. En un duende, color moreno, quien lo canta se duele. En un duende, color moreno, quien lo canta se duele. Mi niña tiene su carita acumulación. Mi niña cuando duerme. En un duende, color moreno. En un duende, color moreno. Ay, duérmete mi niña. Ay, duérmete mi sueño. ¿Qué está tu mamita? Ay, duérmete mi sueño. 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 ¿Qué está tu mamita? ¿Es una plegaria? Es una especie de cuple, pero a ponencao. Y muy gitano, hecho por ella muy bien. ¿Qué está tu mamita? Ay, duérmete mi sueño. Ay, duérmete mi sueño. Gitano. Ay, duérmete mi sueño. Ay, duérmete mi sueño. Ay, duérmete mi sueño. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Viva los gitanos! Y la ley del caravana que se suicidó, que se suicidó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.